A seguir festejando a todos los que han puesto y limpiado su granito de arena Porque no solo hay que ponerlo, también lo pones y luego lo limpias Limpias el granito de arena Seguimos con la pachanga Uy, que nos encanta Eh, Martín, Oliver y Gorra Míralos, ya están listísimos Aquí estamos ya con Marifel que desde muy temprano le ha puesto sabor a esta jornada Así es, estamos con ustedes y Limpiemos México en la Sonora Santanera Y aparte el 6 de septiembre en el Teatro Metropolita, no se lo pierdan Y ya en unos días, nuevo disco Vaya, ¿vas a seguir con el mismo género? Es la Sonora Santanera en tu hogar, vienen muchos temas para niños Como la caperucita que acabamos de ver ahorita ¿Con el lobo y todo? Claro, con todo y el lobo Entonces sí, entonces sí Claro, y también temas para el Día de la Madre, el Día del Padre Y bueno, no se lo pierdan, la verdad les va a encantar ¿Y ellos también están? Claro que sí Ah, bueno, está bien, entonces también lo vamos a seguir todos Ah, es un buen equipo Está bien Que además te ha ido increíble con este género y con esta mancuerna Así es Muchas felicidades, talento, 100% a la queca Felicidades, vamos con el ladrón Claro que sí Báilele pues Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando en otra noche mis sueños se turbó Uno me paraba, con algo me apuntó Y encendí la luz cuando vi que era un ladrón ¡No! 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 Cuando me miró y al tanto no lo miré Cuanto se cerco, yo sin habla me quedé Salga de la cama, seguida muerderó Yo no me vencí y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladro suelo, ven Quiero venir, ven, ven, a robarme a mí Pero ven, 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 a robarme a mí Cuando me miró y al tanto no lo miré Cuando se cerco, yo sin habla me quedé Salga de la cama, seguida muerderó Yo lo bendecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ladro suelo, ven Pero ven, 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 a robarme a mí Pero ven, 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 ladro suelo, ven Pero ven, 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 a robarme a mí ¡Eso! Ven, ven, ladro suelo, ven Ay, pero ven, 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 a robarme a mí Pero ven, 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 ladro suelo, ven Ay, pero ven, 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 a robarme a mí ¡Eso! ¡Eso es divina! ¡Bravo, bravo! Y a la tona totalmente en vivo, ¿eh? Totalmente en vivo Talento de la Academia ¡Gracias! Gracias.